eso es muy interesante miren yo no soy el tipo de escritora que empieza un texto y que tiene ya así una escaleta de principio que ya sabe de qué se trata y sabe el principio ya sabe a dónde va a llegar tengo por supuesto una noción de ciertos asuntos que me interesan pero sigo escribiendo porque quiero descubrir de qué se trata lo que estoy en lo que me estoy metiendo cuando avanzó lo suficiente en un texto como para decir a de esto se trataba esa es la primera parte del final a veces ocurre tres páginas después de que inició el texto a veces pasan siete años escribiendo algo y no doy con lo que se trataba y a veces a veces es inmediato o sea eso es algo que no puedo controlar eso es algo que forma parte de esta tolerancia ante lo incierto que para mí define mucho el proceso de la escritura cuando empecé les dije esa es la primera señal de que el texto ya va a terminar usualmente eso ocurre en el penúltimo capítulo penúltima frase penúltimo momento a mí me parece que lo más importante de un texto siempre está en ese penúltimo lugar es cuando nos ha caído el 20 es cuando ya sabes lo que pasa entre el penúltimo lugar y el final ya se define en mi caso por muchas cosas este bien el deadline ya lo tengo que entregar entonces eso se va tiene que salir ya pero no lo puedo entregar si no he llegado a ese momento en que digo a aquí es de esto se trataba es decir no puedo saltarme al final sin haber pasado por este penúltimo proceso no también puede ser que ya me aburrí que ya que o sea ya estuvo ya hay que ponerle ya el final porque ya este proceso llegó a su fin y ya o también puede ser hay que esperar ir recabando este echar como el último el último aire para construir este este cierre de otra manera y mencionar estos ejemplos nada más tiene como intención compartir con ustedes cuán aleatorio es el final que para mí lo lo inevitable es ese es ese penúltimo sitio lo que sigue ya es un poco más aleatorio y tiene bases digamos más más prácticas y empíricas que textuales en sí desde mi punto de vista el final de un texto se decide de manera casi simultánea con el principio del texto esto me parece un consejo muy valioso que yo recibí eventualmente porque si no sabes hacia dónde vas vas a tener la sensación conforme escribes de que estás caminando en un laberinto o que estás caminando en un espacio completamente vacío sin una luz que te guíe el final es una especie de faro que cuando tú te embarcas en esta aventura que es crear un texto literario tienes una dirección a la cual dirigirte y el final siempre se elige en función de dos cosas primero cuál es la el deseo de mi personaje que busca conseguir en esta historia cuando empezamos a leer por ejemplo libros como crónicas de una muerte anunciada o novelas como pedro páramo que están buscando los personajes desde el principio juan preciado quiere encontrar a su padre y de en ese momento surge una pregunta logrará encontrar a su padre esta cuestión que es la cuestión dramática central de la historia debe tener una respuesta desde el principio cuando tú la planteas en tu mente como escritor tú ya debes decidir si lo va a encontrar o no lo va a encontrar y así eliges el final desde el principio lo primero es esta pregunta y lo segundo tiene que ver con cuál es la necesidad espiritual la necesidad moral la necesidad humana que mi personaje debe aprender a lo largo de esta historia las historias son metáforas importantísimas de la condición humana ebenezer scrooge por ejemplo tenía que aprender que era una persona muy avara muy mezquina y toda la historia del cuento de navidad está ahí para enseñarle esta cualidad de su vida personal bueno de su vida en general por decirlo de alguna manera entonces cuando charles dickens escribe el cuento de navidad el final en el cual ebenezer scrooge va con el pequeño tim y lo abraza y se transforma en un ser caritativo que ama la navidad ese final tenía que ver con la necesidad humana que ebenezer scrooge tenía que aprender desde mi punto de vista esta necesidad moral es muy importante para determinar cómo quiero que termine mi historia qué debe aprender mi personaje y cómo hago para que lo aprenda con esas dos preguntas llegamos a un final satisfactorio desde el punto de vista físico es decir de la aventura de la búsqueda y también desde un punto de vista emocional cómo defines el final del texto en mi caso contaba en un vídeo anterior que la el comienzo del proceso de escritura a veces comienza con una imagen o con una anécdota pues sucede muy muy similar con el final generalmente en los momentos en los que no estoy escribiendo llegan esas imágenes a mi cabeza y a partir de ahí es donde se va construyendo digamos la línea tenue y poco visible entre el comienzo del libro y el final del libro para mí en mi caso el trabajo más arduo en el proceso de escritura es establecer la línea que conecta a ambos no ha sido complicado establecer un final creo que tiene que ver con mi propio proceso que está muy vinculado a estas intuiciones y a estar atento a las imágenes que me llegan en los momentos en los que no estoy escribiendo y no hay nada para mí más estimulante en ese sentido que escribir cuando no estoy escribiendo y esto básicamente significa que los momentos en los que leo los momentos en los que salgo a no sé museos a caminar son los verdaderos momentos en los que se va construyendo el texto incluso fuera del trabajo en la computadora y para esto lo que generalmente hago es tener un archivo en alguna aplicación de notas donde una de ellas es el texto en el que estoy trabajando y donde todo el tiempo en el que llegan estos destellos estos espacios estas inspiraciones como le queramos llamar las anoto y a partir de ahí después cuando me siento a escribir el libro la historia la novela lo que sucede es que ya tengo en cierto sentido un mapa de trabajo tengo ya claridad en las cosas que quiero escribir en ese momento entonces en cuanto a mis propios procesos no sé si eso les pueda funcionar pero yo creo que es una manera de entender la literatura y la escritura como no solamente sentarse frente a la computadora frente al procesador de texto sino mezclarla en transarla con cualquier otro momento en el que en el que estamos viviendo y es para mí quizás la manera en la que me ha ayudado a llegar al final de un libro por sobre cualquier otro método que pueda existir una vez más depende de la historia que estás narrando a mí me gustan los finales abiertos pero te mentiría si no admitiera que también me gustan los finales redonditos a veces medio que se te revela a mí me pasa mucho que cuando escribo poesía tiendo a la redondez y mis últimos versos suelen ser no sé siento que le quitan power al poema y cuando narro cuando escribo prosa como que me aplican otras reglas hay muchas cosas en el ejercicio de escribir y no sabes exactamente de dónde vienen son o tu formación académica o tu infancia o tus referencias tus influencias ve tú a saber qué caldo de qué inmenso crisol es lo que quería decir qué inmenso crisol de elementos te lleva a tomar las decisiones que tomas cuando narras el final me gusta que tenga posibilidad que deje algo a la imaginación del lector que le permita especular que se le antoje saber más eso es algo que a mí me gusta en términos del final en mi caso en A veces despierto temblando cada uno de los capítulos los traté de construir aunque no lo logré en todos pero cada uno de los capítulos yo buscaba que pudiera ser como un texto por sí mismo como casi como si fuera un cuento o un relato por sí mismo y en ese sentido antes de empezarlo a escribir preparaba un argumento argumento muy claro en el que ya existiera un principio un medio y un desarrollo y un final muy claro para que en el momento de empezar a escribirlo ya supiera hacia dónde me dirigía todo el tiempo que cada uno de los elementos estuviera puesto con miras a ese final entonces digamos que el final lo construyo desde el principio ya sabiendo hacia dónde voy a ir capítulo por capítulo entonces para mí el final es muy importante en el sentido de que nada de lo que escriba durante que estoy redactando el capítulo en cuestión sobre que no sobren elementos que no me vayan a servir para llevar al lector o a la lectora hacia ese final que estoy preparando entonces más que construirlo lo defino en un inicio y todo lo demás lo voy poniendo de tal manera que nos prepare para que ese final tenga mucho efecto en la persona que está leyendo ese capítulo y así lo voy haciendo en cada capítulo y así lo voy a hacer